Listo, voy a compartir mi pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos por unirse a esta sesión. Bienvenidos a esta jornada de cierre del Ipromo Latinoamericano 2023. Yo soy Saskia Flores, soy la coordinadora de capacitación de Condesan y he sido la facilitadora de este curso que nos ha llevado 10 días. Hemos estado conversando sobre la gestión sostenible de los ecosistemas de montaña. Hemos topado distintos temas desde sesiones más académicas en donde hemos hablado de la ecología, de los ecosistemas de altura, pero también hemos conversado mucho sobre gobernanza, modelos de producción, cadenas de valor, agroecología. Así que hemos tratado de brindar un enfoque transdisciplinario que era un reto muy importante en este curso a través de exposiciones, casos de estudio de diferentes países de la región. Entonces, hoy nos convoca el cierre de este curso y para eso quisiera contarles que tenemos tres momentos importantes en este día. Primero, unas palabras de cierre, de agradecimiento desde las personas que coordinan las instituciones que hacen posible esta iniciativa. Luego, un momento de evaluación participativa y comentarios. Algo ya constante en este curso, la idea de tener siempre un espacio para escuchar a los participantes. Quisiéramos saber sus apreciaciones, sus comentarios y sugerencias sobre lo que ha significado el IPROMO en estos días para ustedes y sobre todo también en lo que significa para sus labores y la posibilidad de mantenernos conectados y trabajar en red en esta cooperación sur-sur que tanto queremos. Y hacia el final de la jornada, quisiéramos tener también una reflexión de cierre y hablar un poco sobre los próximos pasos que podríamos tener luego de haber estado juntos en estos últimos diez días. Vamos a empezar entonces con nuestra agenda y para eso quisiera darle la palabra a María Arguello, a quienes ustedes también conocieron el día de arranque del IPROMO. María lleva más de 20 años dirigiendo proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad a nivel andino, utilizando el enfoque de cadenas de valor y fortaleciendo las alianzas público-privadas. Es bachiller de ciencias biológicas de la Universidad Católica del Ecuador, tiene un máster en artes liberales de la Universidad de Florida en Gainesville y un diplomado en oportunidades de comercialización de productos de la cuenca amazónica otorgado por el programa Poema de la Universidad Federal de Pará en Brasil. Actualmente María es directora ejecutiva de Condesan. Bienvenida, María. Gracias, Axia. Y bueno, un saludo a todos los participantes de este curso. Ya nos vimos hace diez días y veo que algunos siguen con el mismo entretenimiento que al inicio para continuar en estos procesos de aprendizaje y con seguridad para seguir aportando al desarrollo sostenible de las montañas. Y también, bueno, saludo a Rosa Laura, el secretariado de la Alianza para las Montañas, una colaboradora y aliada estratégica en el trabajo de Condesan y a nuestra presidenta, Lupe Guinan, que nos ha pedido acompañar, ha hecho un espacio en su agenda para acompañar este proceso que desde el Consejo Directivo, desde las instancias de gobernanza de Condesan, ha tenido mucho seguimiento y mucho gusto. Bueno, para nosotros en Condesan este segundo curso, terminarlo, ver toda la participación y también todo el tratamiento de los temas, lo que hemos podido traer en este curso, es realmente una gran satisfacción. Y es en especial porque también lo hacemos en el marco de esta celebración de los 30 años de Condesan. Justamente ayer estaba conversando con Andrés Felipe Betancourt, que fue también uno de los profesores, una de las personas que se dio en una de las charlas de acá y que es también miembro de Condesan. Y pensábamos que este curso en varios sentidos tiene un tema de hito para Condesan. Es un curso que se hizo sobre temas más relacionados a producción sostenible, a los paisajes productivos. Es obviamente un proceso de fortalecimiento que vamos consolidando y es la segunda versión del curso. Y que eso de esta manera también obtiene su consonancia con los inicios de Condesan y la evolución que ha tenido Condesan a lo largo de estos 30 años. Como les comenté al inicio, Condesan empezó como una plataforma de investigación. Una plataforma de investigación en agroecosistemas, en el CEGIAR, un centro de alta calidad de investigación. Durante años estuvimos alojados ahí. Surgió después de la Convención del Río, justamente donde se estableció la Agenda 21 que tenía un capítulo especial para las montañas. Y Condesan nació para contribuir con las respuestas de cómo responder a este desafío mundial, regional, y siempre con el diálogo con las comunidades, con el diálogo con los investigadores, con las autoridades, con el territorio. Entonces, desde mi inicio, y como ha sido durante estos 30 años, nos hemos enfocado en los paisajes de montaña. Y también hemos priorizado a la investigación como un tema fundamental para generar este conocimiento robusto, relevante, pertinente. En estos 30 años, nuestra organización definitivamente ha evolucionado. 30 años es mucho tiempo como para permanecer con los mismos paradigmas, con las mismas propuestas teóricas, conceptuales. Pero sí la hemos mantenido con la misma misión, la misión de movilizar la riqueza de los Andes para superar la pobreza y exclusión social en estas poblaciones que están tan vulnerables y tan afectadas por diferentes temas globales, pero también nacionales, la pobreza, la exclusión, la marginalidad. Condesan, en ese sentido, ha evolucionado en qué estrategias implementar, qué son las mejores metodologías, las mejores propuestas, las mejores medidas para contribuir a esta misión tan fundamental. Y si bien en un inicio nos enfocamos en agroecosistemas y especialmente en investigación, porque en ese momento creíamos fuertemente que la investigación, la generación de conocimiento iba a cambiar el mundo y que era la estrategia más importante y la clave para eso. Y nos enfocamos en eso, por eso estuvimos durante mucho tiempo más dedicados a la investigación y de alguna manera es como se conoce un poco más interesante, porque ese origen definitivamente nos ha afectado. Pero en el transcurso de los años, nuestra institución ha evolucionado también para, paralelamente a lo que ha sido la evolución a nivel mundial de las agendas, las propuestas de desarrollo, de las nuevas teorías, a campos de conocimiento que buscan, ¿no es cierto?, de alguna manera cómo contribuir, cómo lograr atender este gran desafío de los saludos sostenibles, de la resiliencia, de la equidad. Entonces nosotros también hemos ido evolucionando y hemos ido agregando, ¿no es cierto?, no hemos dejado de ser una organización de investigación, pero cada vez más somos una organización más con una propuesta más integral. Entonces hemos ido incluyendo temas de gestión local en territorio, gestión territorial, medidas de manejo sostenible, articular también a estos territorios con otras escalas, buscando esta integración de escalas tan importante a través del enfoque de paisaje, y vinculando a estos niveles locales, nacionales, nacionales, regionales, incluso globales. Nos hemos hecho con la organización con la organización de montañas y nosotros contribuir desde la región o desde los espacios, desde los aprendizajes, a la agenda global, buscando que las montañas se visibilicen y que podamos hacer acciones concretas, transformativas para conseguir este desarrollo sostenible en el futuro. El mismo concepto de desarrollo sostenible también ha evolucionado y esta búsqueda de una propuesta integral va paralela a este pensamiento más en que el desarrollo sostenible debemos empezar a hablar más de sostenibilidad y de toda la posibilidad o con la necesidad de estas transiciones ecológicas, energéticas, para alcanzar esa sostenibilidad. Y en este concepto, incluso en el tema de generación de conocimiento, lo hemos también ampliado, tiene unas nuevas miradas. Antes probablemente nos enfocábamos mucho más en el funcionamiento de estos ecosistemas, qué pasa con el suelo, qué pasa con el agua, qué pasa con el nivel de cuenca, no solo lo tanto, pero hay muchas formas de conocimiento, ya sabemos también el conocimiento tradicional, pero el mismo conocimiento que se genera, no solo para saber cómo funcionan los ecosistemas o los grandes ecosistemas, sino también ese conocimiento que permite a los actores en territorio y en actividades nacionales tener una lectura espacial y temporal y de esa manera definir, ¿no es cierto?, las mejores medidas, las mejores soluciones. A eso le llamamos este conocimiento estratégico, ¿no?, para justamente tener estas miradas de largo plazo de los recursos naturales de mi territorio, así como también un conocimiento transformativo, porque necesitamos generar, definir y saber, ¿no?, cuáles de estas medidas de concentración, de restauración, de producción sostenible pueden apoyar estas transiciones que debemos hacer hacia la sostenibilidad. Entonces, tenemos también un gran conocimiento necesario para lograr estos objetivos. Y así, en estos 30 años hemos acumulado un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas de montaños. Tenemos más de 200 publicaciones, muchas de tipo científico en el tiempo en que nos dedicamos mucho más a esta generación de información, pero también síntesis de aprendizajes, también reconociendo los otros, la otra información generada por otros actores, clave en la región, por otras organizaciones. Buscamos también, ya yendo, el conocimiento estratégico en esas publicaciones, estos policy briefs, cómo resumimos, cómo identificamos ese conocimiento súper relevante para la toma de decisiones. Y también, en este tiempo, como ya les mencioné, hemos consolidado estas tres redes regionales de investigación, que ya tienen 10 años de tomar datos de climático, dinámico, de negocios, de negocios, de negocios, tal vez un poco más enfocadas a este conocimiento sistémico. Pero ya, en esta evolución, vemos que es muy importante la teoría de la tecnología, se ha hablado mucho de eso y de la necesidad de avanzar. Es un tema complicado, a veces no hay un marco realmente claro o metodológico incluso para hacer esta transdisciplinaridad, esta integración de distintas disciplinas, pero estamos también nosotros a tono con estas necesidades, este avance, ¿no?, en cómo debemos mirar la gestión de los culturales. Estamos iniciando, algunos de ustedes tal vez ya habrán oído, el establecimiento de una nueva red de observatorios sociológicos antiguos, que se construyen, de hecho, sobre la base de los sitios, gloria, del nuevo, o de la red unido. ¿Para qué? Para entender mejor qué está pasando en los Andes, cómo a través de entender qué está pasando en los Andes, definir qué pueden ser esas medidas, esas actividades, esas soluciones que debemos implementar. Entonces, todos estos procesos justamente dan cuenta de este conocimiento institucional que hemos, de alguna manera, acumulado, ¿no?, a lo largo de los años. También, en conversaciones con algunos miembros del Cancejo Directivo, siempre nos me han preguntado, bueno, tengo mucha información, pero ¿cómo se puede capitalizar y poner aún más a disposición de los actores de la región? Obviamente, como Condesan, trabajamos mucho en el fortalecimiento de capacidades de los actores directas en los que trabajamos en los proyectos, porque creemos que es fundamental, ¿no es cierto?, la construcción de estas capacidades y de este nuevo grupo de líderes de una región que van a ser los que se tomarán, tomarán el actor, que seguirán con este trabajo de seguir produciendo conocimiento, pero también generando experiencias, y abajo a nivel local, a nivel nacional, desde sus distintos ámbitos, ¿no? El sector público, el sector privado, las comunidades locales, técnicos de apoyo a autoridades nacionales, en este mundo, ¿no? Bueno, este conocimiento nos ha permitido, esta evolución también nos ha llevado hacia el territorio, ¿no? Hacia, tenemos mucha información, podemos hacer buenas propuestas, pero esto tiene que servir, ¿no es cierto?, para transformar la vida de la gente. Y entonces, implementar todas estas propuestas, analizarlas, monitorearlas, porque una propuesta es eso, algo que pensamos que puede funcionar, hacemos todos los análisis para asegurarnos en el mayor porcentaje posible de que esto va a generar el beneficio que se está queriendo, pero es muy importante también en el monitoreo, y eso también es algo que está faltando últimamente. Entonces, en todos estos procesos hemos buscado también llegar a la implementación, y nosotros también no solo decir, se debe hacer, y también hacerlo, en conjunto con los actores locales, también mirando, mirando y dialogando con ellos sobre qué es su visión del territorio, qué es lo que desea, cómo ellos también ven que pueden dar esos cambios, y nosotros generando insumos para esa discusión, para ese diálogo, en el nivel local, en el nivel de los gobiernos subnacionales, en el nivel nacional, generando insumos, dialogando, implementando, y aprendiendo, ¿no? así hemos implementado una gran cantidad de proyectos en el nivel nacional. Ustedes, algunos son muy jóvenes, seguramente no recordarán algunos de nuestros proyectos emblemáticos como Cuencas Andinas, Paramandinos, Saskia, lo recuerda, Saskia tuvo el inicio del Paramandino, Visión Social de Neuda, en nuestros primeros años, estos fueron como los más interesantes, decisivos, y que han cimentado muchas de las acciones y de la propuesta que tenemos actualmente, y en los últimos años, pues, Eco Andes, Bosques Andinos, el proyecto de adaptación al impacto del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes, el AICA, o el proyecto de infraestructura natural para la cienfra lídrica en Perú, o el proyecto de adaptación a las alturas, este proyecto de la Comisión de Aversión de la Comisión de Aversión de la Comisión de Aversión de la Comisión de Aversión, este proyecto de un par de los cienfraficos que nos ayuda a generar esta información. Y en todos estos, uno de los pedales ha sido justamente el pertenimiento de la investigación de prácticas, fortaleciendo gobernanza ambiental, a través de facilitar cosas de planificación, identificación, implementaciones, incentivos, mecanismos financieros, política, hemos evolucionado hacia una propuesta mucho más integral. Pero es claro que para que todas estas acciones sean sostenibles en el tiempo y las forman a estas dinámicas propias y con participación, una de las líneas que abre es un eje transversal importante a lo largo de estos 30 años ha sido el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores de la sociedad, ¿no? Desde quienes implementan acciones en el territorio hasta quienes toman las decisiones y diseñan herramientas de gestión de política para estos pacientes. nosotros hemos logrado capacitarmente todo este tiempo alrededor de unos 30.000 actores de distintos niveles, de distintas escalas, de distintas temáticas y todo eso. Para esto hemos puesto a disposición de estos procesos todo este conocimiento generado. Somos una organización que valora el conocimiento y el aprendizaje fuertemente y tratamos entonces de que esto que hemos aprendido lo podemos tener a disposición de todos estos procesos. Ese es un esfuerzo grande como ustedes saben ahora toda esta generación de conocimiento tiene que estar organizada o de nuevo en los repositorios disponibles, accesibles para hacer estas respuestas muy importantes de qué funcionó qué funciona ahora qué podemos proponer hacia el futuro cómo han cambiado estos marcos temáticos conceptuales cómo se ha afectado también es algo que debemos incrementar o sumar a lo que ya hacemos para justamente mejorar esta propuesta y entonces hace unos cinco años y justamente por esta conversación con este ánimo un especial ánimo de los miembros del concepto directivo de la asamblea es de busquemos capitalizar creamos un programa tratemos de tener una manera de traer todo nuestro conocimiento y formamos la disposición y así surgió nuestro programa de fortalecimiento de capacidades de liderazas y con el cual llevamos algunos años mirando y identificando qué son esos productos de capacitación que son claves que son sumamente importantes para la región en los cuales Condesan podrá hacer un valor y en muchos de ellos que hemos visto son principalmente estos programas de capacitación cursos a nivel regional y que se conectan con varias de las acciones que tiene Condesan pero a la vez también son alimentados por todos los proyectos que no tienen con la sanidad para el pueblo internacional y el IPROMO es definitivamente uno de estos cursos uno de estos programas hace dos años tres años veníamos conversando con Rosa Laura varios de los miembros que los participantes del IPROMO global que lleva a cabo el secretariado que es un curso muy renombrado muy exitoso a un estado sin tener que que se haga el microgólogo en bueno iniciamos en tiempos de pandemia y por eso cuando lo hacemos lo hacemos el microgólogo y veamos cómo resulta yo creo que tuvo una mucha demanda mucho interés tuvimos muchas aplicaciones como ahora como lo decían aplicaciones y eso que hemos hecho una convocatoria dirigida es un poco más específico ¿no? que hemos tenido bastantes instituciones por ustedes 40 estudiantes de 10 países más allá de los Andes también están de Brasil de México entonces en esta búsqueda de ampliar no Rosa Laura nos había pedido insistido mucho que tratemos de darle esta edición más latinoamericana y estamos en esa perspectiva creo que bueno Rosa Laura también lo mencionará creo que los resultados de estos dos cursos ya sabes que nos estaba comentando un poquito que ha pasado bien esto nos dan nos motivan a continuar en este trabajo otra otra de las motivaciones que tuvimos para ser redundante para hacer esto que sí sí hemos visto en la región que varios de los participantes del Ipromo Global han regresado y en todas las distancias que nos hemos que nosotros trabajamos por ejemplo la iniciativa caminar en montañas con los ministerios siempre hay alguien en cada país que ha participado en el Ipromo que está motivado por el tema de las montañas y que tiene varios conocimientos justamente para apoyar este proceso regional de trabajo en estos paisajes en estos paisajes de montaña entonces claramente el Ipromo Global ya ha tenido una fuerte incidencia en este proceso de incidencia entonces creemos que ahora con el Ipromo Latinoamericano esto se va a fortalecer vamos a avanzar mucho más rápidamente con el trabajo a nivel nacional pero también con el trabajo a nivel regional con la iniciativa de montañas de hecho en esta versión pero en la anterior varias personas de la iniciativa de montañas esta plataforma regional de los países que busca posicionar trabajar con saber tener las montañas han pedido incluso un Ipromo particular para ellos entonces esto da cuenta de la incidencia que tienen y de la importancia que tiene este curso para la región entonces este será definitivamente un curso que consideramos como un par de este paquete de procesos de fortalecimiento y capacidad de los que comenzaron en Alianza de las Montañas en colaboración con Alianza de las Montañas quiere seguir fortaleciendo creo que uno que debemos discutir es ¿por qué no hacemos un Ipromo presencial? seguro sería muy interesante pero eso ya requiere para nosotros un trabajo mucho mayor de alianzas con otros actores locales para obviamente en términos de financiamiento pero también en términos de lugares donde se podría hacer donde se podría trabajar requiere una mayor combinación pero está en la mira no lo descartamos pero la idea es continuar con el Ipromo y veremos esa modalidad cómo es posible cómo es viable a lo largo del tiempo adicionalmente a eso como con DeSAM hemos hecho una selección de estos procesos cursos que hemos llevado a cabo a través de los proyectos para ver cómo nos manejamos a nivel institucional y el otro es el curso de manejo sostenible de la tierra que ahora tiene y ahora es un curso que es educativo de los de los estudiantes que es que es que es que es que es que es no regularmente pero también se puede hacer adorno para ciertos procesos es un curso mucho más largo de los meses que tiene diferentes horarios y una diferente modalidad muy enfocada a estos enfoques tan importantes María a ratos perdemos un poco de tu audio no sé si estás tapando el micrófono con la mano o algo así un momentito a ver lo voy a tratar de hacer así ¿ya? ¿o dices? está mejor ya y otra plataforma que también hemos desarrollado últimamente es bueno además de estos programas de estos cursos de capacitación específicos tenemos obviamente otras estrategias de fortalecimiento de capacidades que son los diálogos ¿no? estos diálogos de ciencia política de diferentes temáticas regionales nacionales y para eso hemos creado algunas plataformas que estamos consolidando una de estas es el saber andino que es una plataforma de intercambio de conocimiento y diálogo político para temas claves de la región y en el cual básicamente la modalidad es muy distinta es mucho más corta pero tiene toda una preparación una generación de materiales para que los participantes puedan profundizar en esas temáticas el saber andino ya ha hecho diez ediciones de diferentes temas relacionados básicamente a cambio climático nuestra idea es extenderlo hacia otras temáticas que sean relevantes para la región y que estén ligadas por ejemplo a la iniciativa luna de montagas que tenga algunos temas adicionales y también tenemos otra plataforma que son los diálogos en los puentes en las alturas que es un diálogo regional que hacemos alrededor o cerca del día internacional de las montañas que busca también generar estos intercambios de aprendizajes mucho más cortos tres días con ponencias que en la cual con los cuales nos asociamos con diferentes actores hace dos años lo hicimos con el instituto Humboldt sobre temas relacionados a páramos porque había toda la necesidad de discutir un poco qué de lanzar las agendas de lanzar las propuestas para este importante ecosistema y finalmente también hemos desarrollado a través del proyecto de orientación en las alturas estos intercambios esto es en colaboración con PENIMA con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estos diálogos ya son interregionales son interdistintas entre las regiones de montaña en el mundo buscando generar desde estas regiones con cierta esa fuerza ese posicionamiento y esa propuesta sobre cómo se debe buscar que la agenda global atienda los intereses de las poblaciones de montaña en el mundo entonces últimamente estamos ya buscando este trabajo colaborativo fortaleciendo a través de este proyecto estos intercambios regionales que han sido muy interesantes con otras convenciones obviamente contextos muy diferentes pero a veces la propuesta de gobernanza puede ser no es así la misma pero también los mismos generamientos entonces como ustedes ven estamos conformando esta serie de productos de este programa de fortalecimiento de capacidades para ponerlo a disposición de manera recurrente con los distintos acuerdos de la región buscando posicionar las montañas buscando mejorar el conocimiento de qué se debe hacer cuál deben ser las aproximaciones las propuestas en los distintos temas en los segundos en los segundos en la segunda versión pero hay por todo el futuro para seguir trabajando en distintos temas que son claves y que en ciertos contextos se vuelven a la misma esa es nuestra propuesta a futuro como comenzamos y a la que les invitamos a todos ustedes a participar tanto en estos procesos de fortalecimiento de capacidades algunos han sido han dado charlas o han presentado videos también han sido participantes Luis Felipe es un ejemplo aquí tiene varios roles en este y promo pero también que ustedes lleven esperamos que estos conocimientos reciban para fortalecer para fortalecer el trabajo en sus distintas instituciones y siempre vamos a estar disponibles conectados para involucrarlos en buscamos que ustedes estén conectados que estén articulados también a lo que conocemos hace pero también a lo que se está haciendo en la región a través por ejemplo de la iniciativa que requiere justamente que se establezca esta masa crítica de gente de profesionales de alta calidad que están interesados en seguir promoviendo este trabajo y que pueden colaborar y que podemos hacer distintas alianzas a lo largo del tiempo entonces por un lado ofrecerles que este curso estos procesos seguirán en CONDESAM porque es un mandato una misión institucional pero también que nos unamos que seguimos agrandando esta alianza esta red de trabajo que ya está de algún modo establecida dentro de la alianza para las montañas pero que puede seguir fortaleciéndose y ampliándose para justamente crecer estos cambios transformativos que necesitamos ahora más que nunca en nuestra región muchas gracias muchas gracias María ya tenemos aquí anotados varios de los espacios que has mencionado nos encantaría realmente poder contar con los participantes del IPROMO en todas estas plataformas de intercambio y de diálogo y de puentes entre la ciencia la práctica y la política yo puedo dar esa información también luego a todos los participantes vamos a seguir con nuestra agenda y para eso me gustaría dar la bienvenida a Rosa Laura Romeo Rosa Laura empezó a trabajar en temas relacionados con las montañas hace más de 20 años cuando la FAO recibió el mandato de promover el primer año internacional de las montañas en 2002 entonces se creó una unidad de la FAO y se le pidió que se trasladara allí por su interés en el tema ese mismo año se creó la Alianza para las Montañas y lo que empezó como una pequeña unidad se ha convertido ahora en la Secretaría de la Alianza para las Montañas donde Rosa Laura trabaja y dirige desde entonces gracias Rosa Laura por acompañarnos también en esta jornada de cierre del Ipromo y te damos entonces la palabra bienvenida gracias y buenos días con todas y todos es un gusto estar aquí con la bueno por la última sesión de este Ipromo espero que me escuchen bien es bueno el audio ok perfecto y bueno como María estaba comentando ahora hacen parte de la grande familia de la bueno de las montañas de la Alianza para las Montañas y del Condestant el tema de la capacitación María expresó todo súper bien con su perfecto español entonces no voy a repetir sus palabras con mi español italiano pero el tema de la capacitación es un tema clave y eso lo vemos en todas las situaciones en todo todo el mundo y entonces es súper importante seguir trabajando en el tema de la capacitación hay bueno la oferta de cursos sobre montaña en el mundo son muy pocos y ese es un tema que realmente afecta mucho la capacidad institucional científica técnica de trabajar en las montañas en el mundo entonces estos cursos estos cursos Ipromo en inglés en español en cualquier idioma son súper relevantes para crear capacitación capacitación para crear técnicos científicos a nivel nacional que puedan trabajar en sus montañas pero también a nivel regional tras fronterizo el tema es realmente actual y como le estaba comentando hace unos días ahora estamos en los cinco años de acción para las montañas que fueron declarados por Naciones Unidas el pasado diciembre y es una oportunidad es una una plataforma internacional que nos da más fuerza para trabajar en la montaña en este marco tan alto y creo que tenemos también una herramienta para hablar con nuestros políticos con nuestros gobiernos para pedirle una vez más que se ocupen de la montaña y se comprometan en promover la montaña y no solo porque las montañas son importantes y creo que durante los últimos días he escuchado muchísimo del porqué las montañas son importantes pero sobre todo para toda la gente que habita en el mundo porque todos los pobladores del mundo benefician de los servicios de los productos y de lo que la montaña nos ofrece en distintos sectores y ahora nosotros como Secretaría de la Alianza para las Montañas tenemos un alumni que es una red de alumnos de Lipromos y lo vamos a agregar es una oportunidad para compartir información de recibir noticias y sobre todo para tener contactos en distintos en distintas partes del mundo y pueden aprovechar de esto pueden aprovechar de todas las comunicaciones no solo del Condesan sino también de la Alianza para las Montañas y también tenemos un comité científico que nos acompaña en nuestras actividades si algunos de ustedes están interesados a conocer más pueden encontrar información en el sitio de la Alianza para las Montañas sobre este comité científico pero al mismo tiempo me pueden escribir si no tienen mi correo lo voy a escribir en la chat después y antes de empezar agradeciendo Saskia y María y todos los compañeros de Condesan y a ustedes Saskia me comentaba que tenían un interés sobre el tema de los productos de montaña los sistemas alimenticios y lo que hacemos nosotros entonces he preparado una diapositiva que puedo compartir con ustedes ahora voy a intentar ok ok estamos viendo con las notas los notas claro sí ahora voy a cambiar mejor así perfecto ok después de tres años de trabajar desde casa todavía me confundo bueno ahora simplemente una diapositiva para contarle un poco de lo que hacemos en el marco de las iniciativas de los productos de montaña para empezar solo para decirle que la alianza para las montañas está apoyando actividades para sistemas alimentarios sostenibles y restauraciones de los ecosistemas de montañas entonces esta iniciativa que es la iniciativa de productos de montaña de la alianza para las montañas es basada en un sistema de certificación y etiquetado de catena de valor ecológica y ética la iniciativa proporciona apoyo técnico y financiero a los pequeños productores de montaña y le ayudamos a crear empresas y si ya la tienen a mejorar su capacidad de comercialización a impulsar sus medios de vida mejorando las cadenas de valor de alimentos orgánicos textiles y también turísticos actualmente operamos en 8 países y tenemos 45 productos en el marco de esta iniciativa y ahora les voy a mostrar algunos detalles más entonces de esta iniciativa tienes etiquetas narrativas para comunicar un poco la historia emocional también de los distintos productos y es algo que hemos desarrollado con Slow Food y que está beneficiando muchísimo a los productores tenemos un sistema de certificación que se basa en lo que se llama Participatory Guarantee System Sistema de Garantía Participativo que es un sistema un poco como un peer review es decir que las comunidades entre ellas certifican que la producción es orgánica y también ayudamos mucho a los pequeños productores a promover sus productos en los mercados y quiero subrayar aquí porque creo que es un punto súper importante que no estamos empujando para mercados internacionales sino mercados locales mercados nacionales y solo por algunos productos que solo tienes mercado internacional entonces en este caso sí trabajamos a nivel internacional pero sobre todo el sistema de SPY es para mercados locales y nacionales aquí pueden ver donde hemos trabajado hasta ahora tenemos 18.000 agricultores involucrados 60% por lo menos son mujeres y el trabajo en 8 países 45 productos y el tema más relevante es que los productores involucrados nos confirman que han tenido hasta un 25% de aumento del precio de venta es decir que simplemente con un etiquetado y mejorando algunas etapas de la cadena de valor han tenido un muy buen aumento de los precios que claro tiene un impacto muy fuerte en la vida de estas comunidades aquí tenemos algunos productos y ahora estamos pasando de una fase distinta en una fase siguiente con la incubadora y la aceleradora de empresas y eso lo estamos haciendo junto con con el PNUD con el programa de los Small Grant que es un programa del GERF y bueno ya le conté mucho de la Alianza para las Montañas que es una alianza de Naciones Unidas que se ocupa de montaña y tenemos en este momento 514 miembros muchos muchos de Latinoamérica y prácticamente todos los gobiernos andinos y otros de la región y el programa del PNUD es un programa que existe desde muchos años más de 30 y trabaja con las comunidades con sistemas de de grant para ayudarlo en desarrollar sus capacidades y empoderarlo para llegar al mercado y el programa del PNUD trabaja en este momento en más de 125 países prácticamente casi todos los países en desarrollo y tenemos una excelente colaboración porque ellos hacen parte del PNUD hace parte de la Alianza para las Montañas y estaba muy interesado en trabajar con nosotros en las comunidades de montaña reconociendo el gran valor de los puntos de montaña para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la montaña y entonces este sistema nosotros le decimos VIA que es el inglés de incubador y acelerador de empresa para montañas e islas se enfoca en los ecosistemas frágiles y trabajamos en todas las etapas de la cadena de valor y no trabajamos solo con los alimentos sino como le estaba comentando antes también con los textiles y el agroturismo porque tienen un valor muy alto por muchas comunidades del mundo trabajamos con las comunidades para fomentar la creación de empresas que sean innovadoras que puedan realmente aumentar la resiliencia de las comunidades que puedan aumentar sus medios de vida con un impacto positivo en el medio ambiente la modalidad es muy interesante porque tenemos un mecanismo de subvención pero al mismo tiempo le otorgamos apoyo técnico y capacitación porque esos tres bueno se ha visto que son realmente indispensables para tener tener resultados que sean de largo plazo entonces subvención apoyo técnico y capacitación y mediante estos servicios de incubación y de aceleración y en esta etapa estamos trabajando con 120 organizaciones de productores le vamos a dar pequeñas subvenciones alrededor de 25 mil dólares por cada comunidad y de esos 120 productores la mitad lo que performan mejor van a ser parte de la segunda etapa que es la aceleración y aquí pueden ver los países donde trabajamos estos países fueron seleccionados porque pertenecen a la Alianza para las montañas y también eran prioridades para el PNUD pero esta es una primera etapa pero esperamos seguir incluyendo otros países y esta es la última diapositiva entonces como lo estaba comentando el primer día si tienen algunas preguntas me pueden escribir se pueden poner contacto conmigo muy interesada a seguir trabajando con todos ustedes y el tema es súper relevante la capacitación trabajar con la comunidad el sistema alimenticio de pequeña escala han demostrado ser realmente mucho más sostenible más adecuado para enfrentar todos los desafíos que tenemos con el cambio climático con la desertificación el degrado del suelo y etc. Entonces estamos muy interesados en seguir en esto y entonces le confirmo nuestro interés en seguir trabajando con Condesan promoviendo y promo en español en inglés en todos los idiomas posibles porque la capacitación realmente es súper relevante y un abrazo especial a Saskia por su excelente excelente trabajo y a María por su compromiso con el tema y muchísimas gracias. Muchas gracias Rosa Laura por tus palabras vamos a pasar a este espacio del que les había mencionado este espacio más participativo en donde queremos también saber las apreciaciones de nuestros participantes pero antes de eso me gustaría compartir con ustedes un video que hemos preparado con el equipo de comunicación de Condesan justamente en donde hemos recogido algunos highlights de las presentaciones de nuestros participantes así también nuestras panelistas pueden conocer un poco más de ellos voy a compartir con el audio optimizado perfecto ahí sí si hubiera algún problema con el audio me hacen saber ¿se está viendo la pantalla? sí ahí va sí que es la parte de la tierra central de Perú y bueno pertenezco al colectivo el SACU de Agroecológica somos un colectivo de jóvenes en Perú que trabajamos por la soberanía alimentaria y la transición de agroecología desde los espacios de formación política desde las agroecologías yo soy de Jujuy en Argentina y trabajo para el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia estoy trabajando y soy de la ciudad de Pascua el sur de Colombia mi formación es en biología tengo una maestría y un doctorado en ecología trabajo más como del lado de la ecología de las plantas de alta montaña especialmente de los paramos soy de color actualmente trabajo en el Ministerio del Ambiente Agroecisión y Comarquita yo soy Felipe de Brasil soy parte de una organización que actúa donde están las dos principales montañas que generan el agua del estado de Pío de Janeiro y sobre todo de la ciudad de Pío de Janeiro con millones de personas reciban un saludo desde la ciudad de Huancayo de la región de Perú mi nombre como les comenté es Ángela Flores soy ingeniera forestal y ambiental de profesión actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de conservación y recuperación de saberes ancestrales para la conservación en una ONG local de acá de la ciudad de Huancayo bueno soy abogado de profesión en el año 2016 ingresé a la administración de parques nacionales me vine a vivir a la Patagonia y me empecé a dedicar a la gestión de áreas protegidas trabajo en el interior de ecosocialismo lo que es ambiente lo mismo que ambiente en la dirección de políticas de gestión y conservación de ecosistemas específicamente en la dirección de conservación de cuentas geográficas actualmente soy la coordenadora del comité venezolano de montaña por acá por Venezuela muy buenos días a todos y a todas desde la república bolivariana de venezuela agradecerle por la invitación a este curso y promo 2023 de parte de nuestro ministro del poder popular para el ecosocialismo Josué Lorca y nuestro director general de política gestión y conservación de ecosistemas agradecerle por darnos esta oportunidad me encuentro en Lima Perú pero naturalmente trabajo en las partes altas en diversas regiones de Perú tanto del sur y del norte el centro también soy físico de profesión actualmente me desempeño como docente e investigador de la universidad peruana Cayetano Heredia en la facultad de ingeniería ambiental soy ingeniera civil de profesión estudio una maestría y un doctorado en recursos hídricos estoy ubicada trabajo en Cuenca en Ecuador soy profesora actualmente de la universidad de la SOAI yo soy de Bolivia trabajo con la gestión integral de recursos hídricos más que todo con inversión con proyectos de manejo integral de cuenca un saludo cordial desde la provincia de Cotopás y desde el Ecuador bueno yo les quiero comentar que yo vivo en la parte baja de una montaña de los dilinizas de diliniza sur soy un ambientalista de corazón y de formación soy ingeniera ambiental y tuve la posibilidad de formarme en la escuela agroecológica semillas de vida murucausay actualmente formo parte del colectivo agroecológico que busca fomentar la producción dentro de la provincia además soy parte del proyecto paisajes andinos Gonzalo Teres desde Chile soy licenciado en turismo magíster en desarrollo local y ahora estoy terminando mi doctorado en residencia rural cambio climático y gestión public estoy trabajando con comunidades guerrieros en la cordillera algunos aspectos de adaptación al cambio climático con ellos estoy ubicado en la ciudad de Palmira en el suroccidente de Colombia actualmente pues hago parte de la fundación Lodaris muy comprometida con la sociedad de alta montaña soy bióloga trabajé en el doctorado con patrón de diversidad de plantas y ortópteros y ahora estoy trabajando en el instituto geográfico nacional soy de Argentina y soy ingeniera en desarrollo sostenible y actualmente soy consultora en adaptación y residencia al cambio climático además de ser consultora soy cofundadora y coordinadora de la fundación Cumbres Blancas es una sede la fundación realmente nació en Colombia mi residencia principal es en Mérida Venezuela donde están las montañas más bajas de Venezuela soy ingeniera de colestad como magistra en botánica me gusta mucho el tema de emprender soy guía de turismo y practico el montañismo en la escalada soy ecatoriana vivo en Quito entonces para mí las montañas en realidad están en mi cotidiano todos los días estoy rodeada de montañas y ahora tengo la suerte de estar coordinando un proyecto que también se ejecuta en áreas andinas donde tienen ecosistemas de montaña licenciado en ciencias del ambiente trabajo en gendarmería nacional desde 1994 y en el departamento de ambiente patrimonio cultural y turismo desde el año 2001 ingresada de geógrafos ingresada de la universidad de los Andes de Mérida de Venezuela actualmente me encuentro en la ciudad de Lagras laborando en el ministerio del poder popular para el ecosistema soy la directora de la cooperación al cambio climático trabajo en la cooperación alemana GIZ en un proyecto que aborda el tema de la gestión integral de los recursos hídricos y la seguridad hídrica de hecho de manera conjunta con una colega que es parte del curso Paola Padilla con quien se coordinan todos los temas referidos a impulsar la política del plan plurianacional de recursos hídricos le saludo desde Quito, Ecuador bueno yo soy bióloga de profesión pero la mayor parte de mi carrera he trabajado en agroforestería y el manejo integrado del paisaje vinculada más con comunidades tanto alto andinas como de la Amazonía del Ecuador actualmente trabajo para el programa latinoamericano de estudios latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Cornell soy un ingeniero de conservación de recursos naturales del sur de Chile pero ya hace casi 6 años me encuentro viviendo en el norte de Chile específicamente en Putra donde me encuentro ahora a 3.500 metros sobre el nivel del mar acá hace aproximadamente 6 años fundé una fundación Valga la Redentancia en la cual nos dedicamos a la conservación social-menstrual de los ecosistemas altandinos con énfasis en el trabajo con base comunitaria de profesión soy licenciado en ciencias de la comunicación ya vengo trabajando más de 10 años en áreas naturales protegidas actualmente me desempeño como jefe de la reserva paisajística no hay audios coches un área natural protegida que está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado en Perú mi motivación personal de trabajar en las montañas es que siento un amor profundo por ellas yo creo que las experiencias más sublimes que yo he tenido en mi vida han sido en ambientes de montaña no sé si será la falta de oxígeno pero la verdad que hay una conexión muy profunda con la montaña mi nombre es Jimmy Díaz te saludo desde Mérida, Venezuela Mérida es una ciudad y el Estado la provincia está conformada por dos cortilleras la cortillera de la sierra y la cortillera de la culata en medio de estas dos cadenas montañosas se da toda una actividad económica basada en la agricultura soy bióloga soy venezolana vivo en el Estado Mérida actualmente pertenezco al Ministerio de Acuicultura y Pesca en el área de investigación en el Centro de Investigación Pesquera y Acuícola soy directora del Estado Mérida también pertenezco al proyecto El Último Glacier de Venezuela en el área de microbiología Breslara Fasolari trabajo para la Cancillería Argentina específicamente en la Dirección de Asuntos Ambientales y entre otros temas trabajo con montaña soy licenciada en gestión ambiental y con maestría en educación ambiental tengo 15 años trabajando en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo he tenido varias responsabilidades actualmente soy la directora general encargada de monitoreo del cambio climático soy Vanessa Vargas soy bióloga peruana bueno a diferencia de la gran mayoría que estaba escuchando no tengo experiencia básicamente en montañas me he especializado en Amazonía pero precisamente por eso estoy en este curso porque mi nueva posición ahora como gerente de proyectos en TNC en Perú me hemos enfocado los últimos años en trabajar en la Amazonía y ahora estamos armando un nuevo portfolio enfocándonos y entrando un nuevo ámbito en temas de montañas bueno muchísimas gracias a todos nuestros participantes de esta segunda edición del IPROMO ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes estos días un momentito para continuar entonces con nuestra agenda quisiera presentarles a la persona que nos va a ayudar también moderando y sistematizando este espacio en el que vamos a conversar con ustedes los participantes tengo el honor de presentarles a Lupe Guinant ella es bióloga de la Universidad Central de Venezuela, obtuvo una maestría en planificación y manejo de recursos naturales de la Universidad de Cornell en Estados Unidos se ha desempeñado como directora y consultora de proyectos ambientales en Venezuela, Perú y Estados Unidos en el sector público y privado ha sido viceministra de desarrollo estratégico de los recursos naturales del Ministerio del Ambiente de Perú cuenta con amplia experiencia en temas de planificación políticas ambientales y desarrollo sostenible en la subregión andina fue directora del programa de medio ambiente y desarrollo sostenible de la comunidad andina y del proyecto planificación ante el cambio climático además ha sido docente coach ontológica certificada autora de diversas publicaciones y voluntario para la inclusión de migrantes venezolanos en Perú actualmente Lupe es la presidenta del consejo directivo de Condesan bienvenida Lupe gracias Saskia buenos días a todos estoy muy contenta y muy agradecida de poder compartir este momento con todos ustedes no veo a Rosa Laura no sé si ya no está con nosotros pero quería agradecerle mucho y también a María y por supuesto a Saskia pero el rol a mí me invitaron a este momento desde yo diría hace pocos días pero por mi preocupación constante en cómo desde Condesan ponemos el conocimiento adquirido y todo lo que se ha hecho en los últimos años a disposición del público de la gente de toda la región y del mundo entonces yo creo que esta invitación ha sido especialmente útil y muy emocionante para mí y la invitación que me han hecho es hacer una conversación por lo cual el primer punto al cual yo los invito a todos es hacer un esfuerzo y que todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí hoy vamos a tener una conversación para la cual necesitamos prender nuestras cámaras o sea yo los invito a que tengamos una conversación en la cual nos veamos nuestras caras ¿por qué es importante vernos la cara? porque así como acabamos de ver un video que Saskia nos puso donde se oyen las voces y se ven las caras eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día para poder tener conversaciones profundas y conversaciones que tengan sentido para nosotros probablemente muchos de ustedes han participado en el curso pero otros han estado más calladitos detrás de sus cámaras entonces aquellos que no hayan tenido esta oportunidad esta es su oportunidad de aparecer de hacerse presentes porque todos y cada uno de nosotros somos relevantes y somos importantes para este objetivo de conservar restaurar dejar para las próximas generaciones estos tesoros entre ellos el que nos toca a nosotros la montaña en este continente maravilloso pero también estamos haciendo una labor que es relevante para el mundo dado los problemas que enfrentamos entonces mi primera invitación que es aprender nuestras cámaras y mi segunda invitación es a que yo simplemente pongo una pregunta y lo que queremos es escuchar entonces yo los invito a todos a que escuchemos como una escucha que yo la llamaría reverencial es una escucha diferente a escuchar lo que alguien dice sino que para escuchar reverencialmente tenemos que hacer silencio nosotros mirar a la persona y escuchar yo les pediría unos segundos démonos unos segundos aunque ustedes hayan hecho una evaluación escrita yo quisiera que en este momento cada uno de ustedes porque yo no participé en el curso se tome un segundo para pensar que me llevo yo yo quiero decir Julián Abdías Estefanía Juan Lermis Luisa Maday Marían todas las personas que están que me llevo yo de este curso porque yo vine y pasé unas cuantas horas y de alguna manera estoy aquí hoy presente que me estoy llevando yo de este curso que de alguna manera pueda compartir con todos y porque yo desde la posición donde me toca estar ahorita que es la presidenta de Condesan del comité directivo por qué me interesa escuchar porque nosotros muchas veces que tenemos que dar pautas de dirección no tenemos estos espacios para escuchar entonces me encantaría que en estos minutos y cada uno de ustedes el que quiera libremente contestar esta pregunta sin tomarse mucho tiempo nos diga en palabras simples en dos tres palabras qué me llevo yo de esta experiencia Saskia tú ayúdame no sé si los micrófonos cada quien abre y cierra su micrófono o tú se lo abres y cierra y es totalmente libre queremos escucharnos unos a otros adelante qué me llevo yo de este curso Julián luego Carlos gracias buenos días bueno de antemano quiero agradecer a cada uno de los organizadores por haber pues abierto esta esta instancia de participación realmente ha sido muy muy gratificante muy fructífora me llevo pues una una inmensa alegría realmente como lo escribí en el chat pues estoy emocionado haber hecho parte pues de este promo 2023 que creo no cerrarlo aquí porque tal como lo estaba manifestando ahora anteriormente hay hay puntos de de encuentro puntos en común que van a permitir generar o fortalecer más más relacionamientos para mí es un punto de partida cuando inicié el curso digamos que a mí me trajo ayer lo preguntaban en la encuesta ¿no? porque como me había enterado del curso fue una colega que que hizo la IPROMO 2000 bueno la 2000 anterior y es que en realidad pues estamos muy interesados en las poblaciones de alta montaña sobre todo acá en el suroccidente colombiano en la cordillera central el departamento pues de Valle del Cauca en Colombia porque yo lo que he visto a través de la investigación pues de doctorado que estoy elaborando apenas inicio pues con mi estado del arte es que si bien tenemos una escala de trabajo bastante global y sabemos digamos muchísimo está con unos diagnósticos bastante amplios detallados sobre digamos la fauna la flora realmente sobre digamos las formas de vida desde el ámbito cultural pues digamos que eso es una dimensión un punto de trabajo todavía muchísimo por explorar entonces además de llevarme esta alegría y este conocimiento pues estuve muy atento en la escucha porque realmente fueron unas exposiciones con bastante conocimiento muy detallado bastante experiencia yo después de las clases pues me hacía como esas esas preguntas sobre cómo va el proceso o los procesos que están tejiendo acá en en las localidades donde estamos trabajando entonces bueno ahí hay puntos de encuentro por ejemplo en esta formación doctoral también voy a tener la oportunidad de hacer una pasantía y qué bueno sería pues contar con ustedes con Condesan para para mirar digamos como esa posibilidad de poderlo hacer en uno de los países de la región para fortalecer pues lo que lo que estoy haciendo gracias gracias muchas gracias Julián como somos muchos los que queremos hablar y tenemos poco tiempo piensen o sea concéntrense en darnos un mensaje lo más corto posible lo que ustedes quieran decir piensen y resúmanlo creo que dije que vendía Carlos voy a hacer una voy a tratar de hacer una lista porque son muchas manos levantadas entonces vamos a escuchar a Carlos Saavedra luego a Juan luego a Susana luego a Martín luego a José a Díaz y a Andrea aquí tengo esta lista y las manos que no están alzadas o si Saskia por favor ayúdame tú haciendo la lista para no perder tiempo vamos Carlos adelante bueno gracias a Codesan a la FAO y a todos los organizadores por este gratificante encuentro que me llevo del programa es la posibilidad de haber visto muchas experiencias y ver que varias de ellas pueden ser transferidas de una región a otra en el contexto etcétera pero creo que también lo central es que me llevo el entusiasmo de que es posible construir cosas tal vez desde una perspectiva mucho más amplia las las iniciativas que se construyen a veces se quedan ahí en lo piloto en lo pequeño y lo importante es escalarlas y creo que hay que aprovechar de manera mucho más significativa los esfuerzos que Codesan que la CAMP puede hacer para acceder a fondos el fondo verde el GCEF y otros de manera de que estas puedan ser unas respuestas más efectivas más directas que los gobiernos están buscando porque evidentemente también me llevo de que hace 20 años hace 10 años hace un año atrás la degradación es cada vez mayor las soluciones están ahí pero no las podemos adoptar por falta de recursos y eso es lo siguiente que tal vez el interior de Codesan se puede impulsar que es el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos nacionales y subnacionales en la gestión del conocimiento gracias Carlos gracias Carlos Juan por favor qué tal buen día cómo están muchas gracias por este espacio yo qué me llevo de esta instancia la verdad que todos hacemos un gran esfuerzo por participar de estas instancias de formación y vale la pena vale la pena básicamente yo no vengo del mundo de la ciencia así que me llevo mucho mucho conocimiento teórico conceptos muy profundos de materia de ecología que realmente a mí me han servido mucho pero por sobre todo a mí lo que me me convocó y creo que que lo lo logró su cometido el curso es entender y profundizar este diálogo que tiene que haber entre la ciencia la gestión y la política a mí me tiene también muy abocado digamos este tema porque el año pasado me tocó conducir una una instancia regional de toma de decisión en materia de áreas protegidas en materia de parques nacionales pero que involucraba estos tres aspectos y es muy difícil armonizarlos y que justamente el conocimiento sea bien aplicado y lograr los consensos necesarios políticos para implementar esa política pública o ese proyecto que queremos desarrollar así que más que contento y satisfecho con el resultado de esta instancia y bueno agradecer la oportunidad gracias Juan Susana por favor bueno hola hola que me llevo de este curso de este espacio que compartimos durante este tiempo pues lo que más me llamó la atención en mi inicio fue esa palabra integración ver la integración entre tan diversas áreas sobre todo la integración de poner lo científico lo político lo económico lo ambiental junto me parece muy interesante muy útil y sobre todo también esa cuestión de llevar lo teórico a la práctica y verlo a través de casos reales y todo lo que se se puede lograr ok haciendo toda esta integración y también digo que me llevo la urgencia de respuesta ante tantas problemáticas que hay que reconocerlo estamos en una situación bastante seria grave de todo tipo y bueno todas estas actividades como las capacitaciones y todos los casos que hemos visto aunque son pequeños en una escala tan grande como lo es la problemática creo que se aportan y si ayudan a que bueno a que demos respuesta a esta problemática así que bueno muchas gracias gracias Susana Martín por favor gracias buen día con todos respecto a la pregunta yo me marco dos aspectos el primero de ellos es en cuanto a la transmisión de conocimiento que hemos abordado resalta la estrategia la manera en cómo se han transmitido los diversos casos en la región porque esta ha sido de un tipo más horizontal un trato horizontal donde requerimos sobre todo este tema para el manejo de información en montañas y lo segundo que en varios momentos de las sesiones pues ha salido a flote toda la emoción y pasión que cada uno de nosotros percibe en las montañas porque está bien el aspecto técnico la parte de gestión pero sobre ello creo que el impulso que hemos sentido todos de necesidad de abordar estas temáticas es la pasión que nos lleva por estos estudios eso gracias gracias Martín José José que es Petra pero estoy en un computador ajeno entonces son cuatro 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 conceptos primero una gratitud por el espacio formativo porque estas dos semanas a mí me formaron me trajo vínculos ya por lo menos entre los actores chilenos con Gonzalo vamos a ir a conocer sus instancias con Sebastián ya tenemos agendada reunión entonces con los compañeros de los otros países yo creo que ya va a ir fluyendo más adelante pero haberlos conocido ya y tener sus contactos ahí pido que quizá el WhatsApp no se cierre tan pronto porque el vínculo que se ha formado aquí por lo menos para mí ha sido importante también me trajo orden y claridad pues yo vengo de la academia pasé por el servicio público y confieso que había muchos conceptos en mi cabeza que los usaba diario pero la comprensión profunda de su significado no la tenía entonces también me trajo orden y claridad este curso y sobre todo me trajo entusiasmo y desafíos nuevos porque también hay algunos en las mismas presentaciones y en las discusiones con los compañeros cuando uno va compartiendo las experiencias personales uno va viendo como vacíos todavía donde hay una oportunidad de generar más conocimiento y generar más experiencia entonces me voy con mucho entusiasmo y ya con varios proyectos en la cabeza de hecho como que uno va escribiendo y dice ah por aquí podría ir el siguiente proyecto gracias gracias Petra alias José adelante Abdías muy buenos días primero agradecerles por permitirme participar en este curso muy importante interesante ¿qué me llevo? me llevo ese conjunto de iniciativas y esfuerzos respecto a la importancia que se le da a los socioecosistemas de montaña desde la gobernanza las capacidades la transferencia de capacidades la organización la investigación con respecto al valor que se le da a las poblaciones al uso de los recursos naturales para mí eso ha sido importante y escuchar todas esas experiencias y sobre todo llevarlos al contexto donde nosotros trabajamos básicamente eso y gracias por participar en esto muchas gracias Andrea bueno buenos días a todos y todas yo me llevo tres puntos importantes del curso uno es el hecho de que las montañas nos unen creo que es algo que no solo en el curso sino que en general siempre que he estado en temas de entornos de montaña es algo que lo he visto las montañas unen y justamente el aprendizaje principal que me llevo de esto la colaboración y la articulación de diferentes actores de diferentes escalas de diferentes perfiles son la clave para fortalecer los conocimientos que todos y todas tenemos para la conservación de estos ecosistemas y también de las comunidades y bueno también la importancia personal de identificar los vacíos estas brechas que todos y todas también tenemos y identificarlas para poder trabajar en ellas y fortalecer y hacer sostenibles nuestros proyectos y poder impactar mejor y a largo plazo y por último mucho agradecimiento porque la oferta de cursos como mencionaron al inicio en temas de montaña es muy poca muchísimo más en mi país no en México y agradezco mucho por formar parte de esta red y del aprendizaje del curso muchísimas gracias voy a hacer la próxima lista empezando por Lermis Luis Felipe Lara Luis Marían y si hay alguien que me falta de los que he nombrado a ver creo que son todas las manos que veo levantadas vamos en ese orden por favor Lermis Luis Felipe Lara Luis y Marían adelante Lermis hola muy buenos días si efectivamente ante la pregunta de que me llevo de este curso quisiera precisar cuatro aspectos el primero en la formación y en el enriquecimiento de conocimiento el segundo la necesidad de articulación para el con diferentes actores ya lo habían comentado para el desarrollo y para retroalimentarnos como institución la tercera extender los puentes desde lo político con la ciencia con las comunidades para la gestión ambiental y cuarto encauzar estos conocimientos hacia los nuevos proyectos para la información y para la ejecución de estos nuevos proyectos que tenemos en marcha muchas gracias Lermis Luis Felipe hola bueno me llevo nuevos conocimientos y sobre todo más exactitud en estos conocimientos una inspiración muy grande para el abordaje de este tema en mi región y con las personas con quien trabajo y actúo y una renovación de la conciencia de pertenecer a un grupo potente que son ustedes y que en sus palabras siempre nos hacen sentir un profundo amor por las montañas que va más allá del conocimiento puro y este amor es la grande motivación que que llevo con energía para seguir con nuestros trabajos por las montañas muchas gracias Luis Felipe Lara por favor si al igual que la mayoría de los de los restantes participantes la gran cantidad de conocimiento y información que Condesan en un esfuerzo creo que titánico de momentos ha colocado para todos nosotros y como decía recién Luis Felipe la certeza de lo mucho que estamos haciendo y que a veces lo hacemos de manera inconexa estos espacios en nuestra región lo que permiten es conocer lo que estamos haciendo para poder potenciarlo y fomentan esto que tenemos y que a veces no lo valoramos que es una gran unidad a través de las montañas esta gran pasión este gran amor que tenemos y les habla alguien que vive cerca del río de la plata ¿sí? más lejos de las montañas probablemente no pueda estar pero eso no significa que no pertenecemos a este colectivo y muchas veces no somos conscientes de todo lo que hacemos y por eso no lo podemos potenciar y aprovechar al máximo creo que eso este mensaje de unidad de potenciamiento de lo que ya hacemos creo que es lo más poderoso sobre todo porque permite como decían los otros participantes una perspectiva de futuro para trabajar que creo que es lo más valioso de todo esto no lo que logramos sino hacia dónde podemos ir gracias Lara adelante Luis por favor Luis no te escuchamos ¿ahora? sí ahora sí bueno lo que me llevo sobre todo del curso son preguntas preguntas nuevas y preguntas comunes que he encontrado en la de más gente que ha participado del curso y en las charlas todo eso me va a ayudar a seguir trabajando sobre todo en la gobernanza que es el tema que más me interesa porque estoy trabajando en gestión y el tema ese es recurrente y contentemente sale a flote y debo encararlo cada día y sobre todo más conocimiento y quiero agradecer a Condesan por la oportunidad que me dio de participar en el curso muchas gracias Luis Mariana y Yuzbeli por favor buenos días a todos y a todas de nuevo para mí hay como dos o tres cositas que me llevo del curso que las voy a resumir más bien una es muchísimo a través de ese conocimiento y del saber esas experiencias del haber observado todos esos procesos que se han llevado a cabo en Latinoamérica me llevo muchas ideas tanto para implementar en el proceso que estoy ahora como también para formular nuevos proyectos pero también desde esa mirada integral que nos mostraron siempre tanto en los casos de estudio como en las conferencias magistrales creo que ese es como un punto bastante importante de recordar que desde la posición en que uno esté siempre es importante tener esa mirada integral mediante la articulación de diferentes actores de tener muy en cuenta como esa esa soberanía que hablamos desde diferentes enfoques y también muchísima motivación eso también me llevo de este curso que es la motivación de saber que hay tantas personas que estamos interesadas en conocer a profundidad las montañas en la gestión pero también la motivación de crear nuevos espacios donde podamos poner esto en práctica muchas gracias muchas gracias marian ahora yuzbelis por favor y luego carlin aprovecho para darle la bienvenida a jocelyn osteolasa de cosude que nos está acompañando en este momento alguien tiene su micrófono prendido por favor apagar los micrófonos solamente las personas que hablan y hola jocelyn bienvenida cómo estás después de vamos a terminar jocelyn justo estamos escuchándonos a los participantes estamos finalizando esta parte de la reunión y luego te damos la palabra a ti entiendo que es así Saskia ¿no? así es entonces nos faltan yuzbelis y carlin y no sé algunos de ustedes que que no pudieron prender sus cámaras que nos hubiera encantado para hacer una foto final de todos prendidos y todos viéndonos las caras sería lindo que la pudieran prender adelante yuzbeli y carlin bueno ante todo buenos días ¿me escuchan? ¿cómo no? ok bueno ante todo agradecerle a condensa la oportunidad de participar en este curso he tenido infinidad de actividades en diferentes componentes como agua aire capa de ozono y esta fue una oportunidad de estar más ligado directamente con los ecosistemas de montaña me llevo muchísimo conocimiento que me permitirán implementar en este momento que tengo una me toca estoy al frente de la dirección general de monitoreo del cambio climático ir implementando políticas que nos permitan monitorear la eficiencia de esas acciones que vaya en materia de cambio climático en el tema de montañas incluso ya hemos conversado con los compañeros que tienen la responsabilidad que son puntos y coordinadores del tema de las políticas de montañas aquí en Venezuela de trabajar y ver cómo impulsar políticas que vayan más allá hacia la gestión monitoreo y la motivación de seguir trabajando para seguir fortaleciendo nuestro país en la parte de la gestión y políticas de montañas agradecida Sasha por todas las atenciones pendientes y todos los que están detrás de esta organización de este curso de verdad agradecida espero seguir conectada porque es muy lindo de verdad conocer todo este espacio de estos ecosistemas de montañas conocía muy poco muy mínimo y de verdad esto me ha permitido conocer un mundo tan complejo que todo está conecto de verdad que sí agradecida saludos muchas gracias Yuzbeli Carlin por favor Buenos días ¿me escuchan? ¿Cómo no? Sí Ok bueno primeramente como a todos buenos días desde acá de Venezuela con este sol radiante desde los altos mirandinos primero quiero agradecer por ser parte de este curso de la IPROMO latinoamericano gracias a los organizadores y facilitadores de los diferentes temas tratados fue extenso pero muy interesante gracias a Saquia por las oportunidades y por esas oportunas orientaciones y moderación y por todo por estar atenta en esos momentos del desarrollo de la actividad y ayudarnos a resolver esas dificultades que a veces se nos presentaban muchas gracias a todos los participantes por esos aportes que se dieron en las sesiones de preguntas y respuestas y bueno a todos estos temas abordados que bueno en el curso nos ayudan a fortalecer el trabajo que estamos realizando por lo menos en mi caso en el Comité Venezolano de Montaña de acá de Venezuela y bueno a las diferentes mesas de trabajo en la que estoy trabajando con la Iniciativa Andina de Montañas actualmente en cuanto a la pregunta que hicieron que que me llevo de todo esto bueno me llevo primeramente las herramientas y técnicas presentadas por todos los facilitadores para implementarlas en el trabajo que estoy realizando y bueno y el conocer un poco más sobre esos temas relacionados a los socioescosistemas de montaña que para nosotros conservar esos espacios debemos de conocer conocer y tener la información para poder accionar y actuar en relación a ellos para esa preservación bueno muchas gracias a todos y feliz día gracias Carlin y vamos a cerrar este espacio con Gonzalo Pérez adelante Gonzalo hola este gracias doña Lupe lo que me llevo es que somos muchos de muchos lados los que estamos preocupados por las montañas y eso como que te llena el corazón me llevo un montón de conocimientos que tengo para estar estudiando el resto del año que eso es súper bueno y siento que me llevo una suerte como de pasaporte que me va a permitir visitar como lugares y seguir colaborando con ustedes idealmente eso muchas gracias muchas gracias Gonzalo bueno haciendo un resumen si lo pongo en palabras ¿entiendes? voy a decir lo que de alguna manera escuchamos en palabras inspiración agradecimiento articulación formación puentes herramientas ciencia práctica y política entusiasmo desafío las montañas nos unen vínculos orden claridad integralidad y sobre todo pasión emoción inspiración esas palabras que hemos escuchado de todos ustedes o de todos nosotros de alguna forma son las que nos mueven a la acción son palabras de la emoción de este momento y las que nos mueven a la acción y de verdad que para nosotros de Encondesan es la gasolina que nos hace falta para poder continuar estamos celebrando estos 30 años pero como organización nos estamos planteando dónde y cómo nos queremos ver los próximos 30 años y entonces esto que hemos recogido para mí de esta conversación es un maravilloso tesoro porque no es lo que yo pienso o lo que piensa otra persona tres o cuatro sino un grupo que se ha reunido con un propósito común que termina la actividad y que como ustedes nos hace pensar que la labor que estamos haciendo tiene sentido tiene relevancia y hay que continuar y perseverar y están todos invitados todos los que están aquí para seguir en este camino juntos esta organización simplemente trata de unirnos a todos los pobladores de la montaña andina desde el norte hasta el sur y es muy emocionante escuchar que estamos en ese camino así que muchísimas gracias a todos le doy la palabra a nuestra amiga Jocelyn y la verdad que cuenten con que todo lo que he escuchado aquí hoy yo lo voy a transmitir directamente a todo el consejo directivo y la asamblea de Condesán y este siento que es como un aire fresco renovador e inspirador muchísimas gracias a todos y por haber hecho posible el equipo María y Saskia y todo el equipo este curso y gracias a ustedes por este momento por haberme regalado a mí y a todos nos regalamos lo que realmente nos llevamos muchas gracias adelante Jocelyn muchísimas gracias Lupe y que bonito que oportunidad tan linda estar aquí porque he tenido algunos temas con mi agenda y estoy muy contenta de poder compartir este momento en primer lugar saludo a todos a toda la promoción del IPromo 23 estoy además este me da mucha alegría de que estuve en el primer lanzamiento del IPromo virtual y fue un momento en donde probábamos esta estructura y tecnología y qué felicidad que esto ha podido continuar y continuar también expandiendo esta red de diferentes socios con la montaña porque entramos en esta alianza de nuestros saberes de nuestra experiencia por dar y aportar a cambios muchísimas gracias gracias a todo el equipo que está atrás de toda la organización y el desarrollo de todo este IPromo es un trabajo impresionante a todo el equipo de Condesan desde la alianza para las montañas en FAO y en el marco de un proyecto que apoya la cooperación suiza que es adaptación a las alturas cuyo fin justo es a este nivel global impulsar diferentes movimientos digo yo desde el saber desde la acción y también desde estos diálogos que puedan incidir en temas de política para gestionar sosteniblemente nuestros ecosistemas de montaña que como ya muchos han dicho son estratégicos para Latinoamérica en especial porque nos provee una serie de medios de vida y por eso mismo la cooperación suiza cada día está mucho más atenta y buscando cómo apoyar y contribuir a que aseguremos estos medios en frente de estos desafíos relacionados al cambio climático a la reducción de riesgos y a otros procesos que van y cada día degradan un poquito más estos recursos yo me alegro que he podido entrar en la reunión y poder escucharlos de este momento yo también me llevo esa motivación de este espacio me llevo también esa energía y escuchándolos me venía a la mente esta frase de Eduardo Galeano en donde decía son cosas chiquitas y a partir de esas cosas chiquitas podemos actuar y podemos mostrar y probar que la realidad es transformable y eso me parece impresionante si comenzamos a conectar todo lo que se está trabajando en todos los Andes que ha sido siempre el imaginario cuando yo imaginaba cualquier acción que teníamos en Cusco esto iba a aportar a todos los Andes y eso es clave y aquí también me llevo y comparto con ustedes valores que además de los que ha mencionado Lupe son claves para la cooperación esta oportunidad de trabajar de forma colectiva trabajar juntos y además tener esta confianza para colaborar es estratégica para seguir impulsando diferentes proyectos en el nivel de la región esta forma de darle simplicidad en estos sistemas complejos también es un principio que creo que cada día nos pone mucho más o nos reta mejor dicho nos reta porque estamos enfrentándonos a problemas no solamente relacionados al tema ambiental sino que se suma la parte social y todos estos desafíos relacionados al tema económico entonces esos son aspectos que por lo que he escuchado han ido ustedes compartiendo en estos 10 días y definitivamente esta red que ya se está expandiendo ya con las diferentes promociones creo que va a seguir enriqueciendo el trabajo que se da desde Condesan y desde otros socios y para la cooperación es realmente una nos sentimos no solamente comprometidos por continuar estos procesos de fortalecimiento de capacidades sino también de poder acompañarlos en esta acción que esperan poner en marcha después de estos espacios de enriquecer sus saberes ¿no? Bueno, con esto muchísimas gracias también por la oportunidad de compartir con ustedes estas palabras les dejo el saludo desde nuestro director Ando Hilbert que hoy tuvo un poquito un problema de salud pero estamos muy atentos y esperamos también seguir conociendo los diferentes avances y espero que de alguna forma a través de Condesan podamos de pronto tener alguna información o espacio donde se pueda tener contacto sobre estas iniciativas que también han o espero se van a enriquecer con el espacio logrado en el IPROMO ¿no? Muchas gracias de nuestro lado Muchísimas gracias Jocelyn por esas palabras y muchísimas gracias también Lupe por este riquísimo espacio de evaluación participativa con nuestros estudiantes bueno yo de mi lado quisiera decirles que me siento muy contenta de que se haya logrado dos objetivos muy importantes de este curso el primero es la transdisciplinariedad todo el tiempo buscamos que el IPROMO a pesar de que tenga un tema central muestre la importancia de trabajar desde distintas disciplinas ¿no? y de tender puentes entre el conocimiento la ciencia los diferentes diálogos con la práctica con la gestión con la política y ese siempre fue el ánimo de este de este IPROMO por eso ustedes también están aquí desde sus cargos en el sector público en el sector privado personas que implementan proyectos que toman decisiones que también enseñan entonces esa era uno de los objetivos muy importantes y estoy muy contenta que se sienta que se haya cumplido y el otro es la integralidad no se puede hacer gestión en las montañas si no trabajamos juntos desde quien hace monitoreo investigación gobernanza política pública producción sostenible creo que solamente trabajando así en conjunto podemos realmente trazar estos caminos hacia la sostenibilidad pensando en mejores tiempos para las poblaciones de las montañas yo quisiera agradecer muy enfáticamente a todos los participantes han sido días muy enriquecedores y valoro muchísimo la dedicación el horario y la dedicación de cuatro horas diarias no es sencillo para muchos que están en sus labores que están en campo y realmente agradezco que haya habido ese esfuerzo esa motivación y siempre esa apertura para compartir para discutir reflexionar llevamos muchos decenas trabajando en las montañas pero todavía nos queda mucho que pensar sobre las cosas que estamos haciendo y cómo mejorar nuestro trabajo en el futuro y pienso que esa dedicación suya ha permitido ese riquísimo intercambio también quisiera agradecer al equipo del IPROMO yo soy quien da la cara acá pero detrás está mucha gente gracias María Arguello Manuel Peralbo Luis Daniel Jambí Karen Price Giovanna Lazo Hugo Mantilla ustedes los han visto acá intermitentemente pero ellos están detrás del diseño de este tipo de espacios y de la implementación también de lo que significa el IPROMO latinoamericano muchas gracias también a Rosa Laura Romeo a la Alianza por las Montañas a la FAO también que hacen posible este este espacio y no quisiera irme irnos en realidad cerrar esta sesión sin mostrar también un agradecimiento a quienes fueron los expositores y expositoras de este espacio recuerden que estas personas han compartido muy generosamente su conocimiento sus ponencias e incluso pues sus los recursos que nos han dado y sería bueno también tener un espacio dedicado para su reconocimiento y hacia el final bueno haré algunos anuncios finales y si sería bueno hacer esta foto que sugirió Lupe para que quede para la posteridad los que conformamos este IPROMO latinoamericano 2023 este es un video bien cortito pero solo para dar un crédito a las personas que estuvieron con nosotros en las exposiciones creo que había algún problema no se oye bien no se oye nada si es que tenía audio no se oye bien bueno era una música de fondo pero vamos a intentar hacerlo bien esta vez ¡Gracias! Gracias. 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 Listo, esos eran todos los expositores y expositoras que nos han acompañado durante estos días. Bueno, si alguien tiene algún comentario adicional, alguna pregunta, si no, pues paso a hacer los anuncios finales y a despedirnos. Bueno, quisiera pedirles si pueden prender las cámaras para hacer unos screenshots, unas capturas de pantalla de todos nosotros. Andrea, ¿quieres decirnos algo? Sí, bueno, solamente como comentario, quizás valdría la pena, también como por lo que comentaron en la sesión de conclusiones, que tuviéramos un directorio de los participantes. O sea, yo sé que tenemos estas presentaciones, pero quizás un pequeño directorio de las organizaciones a las que pertenecen, los links de su trabajo quizás, también como un breve resumen para igual poder tener este contacto y también ver su trabajo y ver a qué se dedican para futuros proyectos. Otros proyectos, no sé, creo que eso valdría mucho la pena. Si gustas, igual puedo ayudar con hacer el forms o algo así este y ya poder sintetizar toda esa información en un documento o en alguna plataforma, no sé, se me ocurre. Claro que sí, Andrea, muy buena sugerencia. Yo justamente en las próximas comunicaciones que voy a tener con ustedes, voy a enviarles de ese directorio y voy a enlistar todas las oportunidades de red, de conexión, de mantenernos juntos en ese correo. Entonces, ya las personas que hablaron anteriormente nos han mencionado todos los espacios, las plataformas, las comunidades de práctica en las que podemos seguir encontrándonos. Entonces, me aseguraré de enviarles toda esa información. También están los certificados que como deben ser firmados por nuestro comité académico, entonces tardarán unos pocos días, pero también me comprometo a hacerles llegar. Y el grupo de WhatsApp, pues como hay sugerencias de que no se cierre, podemos mantenerlo y puede ser también un canal en donde podamos seguir comunicándonos y compartiéndonos los avances de nuestro trabajo desde nuestras distintas instituciones y lugares de trabajo. Listo, bueno, entonces me gustaría hacerles, no sé si quieren sonreír, que viva el IPROMO. Perfecto, voy a capturar la otra pantalla porque somos muchos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos días y seguimos en contacto. Gracias a nuestras panelistas también del día de hoy. Gracias, Aski, a Dios. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias, buen día. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.